Y es algo muy grave que sigue sucediendo con los venezolanos, con estos hermanos venezolanos que quieren regresar a su país. Son aproximadamente 75.000 venezolanos que han regresado. Esto hay que verlo con lupa porque esos 75.000, aproximadamente 25.000 lo hicieron en las primeras 72 horas que se cerró la frontera. Era migración pendular que había ido a Colombia, como lo hacen decenas de miles de venezolanos antes del coronavirus, para comprar alimentos y medicinas. Y tenían planificado volver y se quedaron atrapados en Cúcuta cuando se cierra la frontera por el inicio del coronavirus. Pero luego hay otro lote que es sumamente importante. Estamos hablando de aproximadamente 50.000 personas que sí han regresado de manera voluntaria, que por razones humanitarias, ya sea porque quieren estar cerca de la familia, ya sea por que han quedado desempleados o han sido desalojados, han decidido volver a Venezuela. Ahora, aquí lo grave es los tratos crueles y degradantes que están recibiendo los venezolanos cuando llegan a su país, cuando llegan al Estado Zulia, al Estado Táchira, al Estado Apure. Están siendo hacinados en albergues, están durmiendo en el piso, les han ofrecido tres comidas diarias y no se las han suministrado. Y sobre todo la Guardia Nacional, el SEBIN, colectivos armados, grupos irregulares extorsionando a los desplazados venezolanos para que se puedan trasladar a otras ciudades del país. Se podrán imaginar que no todos los que han regresado viven en el Estado Táchira o en el Apure o en el sur. No todos viven en los estados fronterizos. Hay muchos de los que nos hemos comunicado viven en la capital, en Caracas, otros viven en Valencia, otros viven en Quisimeto. Y estas personas, cuando piden un transporte para ser trasladados, son extorsionados y ahora mucho más con el problema del combustible, con la falta del combustible del país. Pero a eso hay que agregarle ahora que el régimen de Nicolás Maduro ahora ha dicho que solamente tres días a la semana van a poder regresar los venezolanos a su país. Esos tres días son lunes, miércoles y viernes y no puede excederse de 300 personas. Yo decía al principio, son casi 8 millones de casos que hay en el mundo entero. En África, en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Asia. No había un continente, no había prácticamente un país en el mundo que se haya salvado del coronavirus y que no haya estado meses toda la población o buena parte de toda la población en distanciamiento social. Pero lo que hemos visto en Venezuela no se ha visto en ninguna otra parte del mundo. Los vuelos humanitarios quedan a discreción de la dictadura. Un espacio aéreo que ha sido cerrado prácticamente de manera permanente para que los venezolanos puedan volver y estar con su familia o estar lo más cerca de su familia en tiempos de coronavirus, pero está abierto permanentemente para el narcotráfico o los vuelos iraníes. Unos venezolanos que cuando vuelven a su país son los culpos, culpa la dictadura de ser los que están originando los nuevos brotes de coronavirus en Venezuela. Los han amenazado con celdas para que hagan sus cuarentenas. Los han dicho que son un arma biológica, que dejan marcar sus casas. Es decir, no se ha visto esto en ninguna parte del mundo. Esos tratos crueles y degradantes de personas que quieren regresar a su país por motivos humanitarios. Y muchos de ellos además no los han dicho que es un retorno temporal, porque el único retorno definitivo para ellos y como la inmensa mayoría de los venezolanos es cuando caiga la dictadura. Cuando Venezuela haya libertad, cuando Venezuela haya democracia, cuando Venezuela haya Estado de Derecho, cuando Venezuela sea un país de oportunidades, es que muchos venezolanos al menos tendrán los incentivos reales para volver. Pero mientras tanto, muchos de los que hoy están regresando están haciendo de manera temporal, insisto, para estar cerca de su familia debido a la pandemia. Que si la pandemia ha afectado incluso a los países más desarrollados del mundo, bueno, imagínense lo que representa para Venezuela que un sistema de salud colapsado que ni siquiera tiene hoy 90 camas con respiradores para atender a una población de 27 millones de personas. Entonces, y el tema de los desalojos, bueno, siempre lo digo. El gobierno de Colombia ya emitió un decreto el pasado 15 de abril que prohíbe el desalojo de ciudadanos venezolanos hasta el 30 de junio al menos. Entonces, cualquier venezolano que sea víctima de desalojo tenga ese decreto en mano porque usted no puede sacarlo de su hogar, como tampoco le pueden cobrar interés por mora en el pago de los servicios. Y por cierto, agrego además que el régimen ha prolongado la... Aquí lo voy a buscar. El régimen ha prolongado hasta el 12 de julio. Los vuelos comerciales en Venezuela están restringidos exactamente un mes más. No habrá... Ya no eran muchos realmente los que había. Pero en todo caso, los pocos vuelos comerciales que seguían yendo a Venezuela o utilizando a Venezuela para ir a otra parte, siguen estando restringidos. Para que ustedes sepan, ya con esto, la cuarentena en Venezuela ha superado en días a España, a Inglaterra, a Alemania, a Reino Unido y a Estados Unidos. Es decir, el régimen ha utilizado la pandemia como un gran instrumento para profundizar el control social, para crear un estado de más pánico en la población y evidentemente también para ampliar la represión. Y eso yo no me voy a cansar de denunciarlo. Y eso nosotros lo hemos además compartido con el secretario general Luis Almagro. También lo hemos compartido con las agencias de Naciones Unidas, más específicamente ACNUR, OIM y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, porque esto no puede pasar por debajo de la mesa. Cualquier ciudadano tiene derecho a regresar a su país y no solamente regresar a su país, sino que sus derechos sean garantizados y no ser víctimas de amenazas, de maltrato o de detención arbitraria, como lamentablemente algunos venezolanos han sido. Gracias. 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 Gracias.